bra carly joyería metal hecho arte si usted está pensando en ir a buscar joyas en comprar joyas diamantes no dude en visitar a bra carly joyería que son los mejores del país ponen a brillar y en el cuello frío como y dale pa ya con quién nos vamos será que nos vamos con con la baby que la baby de la casa vamos a escuchar a escuchar a ponerme por aquí también para ver el vídeo la baby nada en la casa un aplauso ahí para nada la baby llega nada aquí en la mitad o en el centro donde quieras buenas noches cómo están bien si les gustó estuvo melo está duro no te felicito te felicito gracias vení que me quiero hacer acá en la mitad que sea la unión que sea la unión eso cómo te sentiste nada ahora que viste ya el vídeo que ya está disponible en youtube que la gente lo escuchó que se siente la verdad súper súper feliz de hacer parte de este proyecto creo que esto es un productor artista que nos ha brindado mucha música muy buena que ha quedado en la historia de nuestro país entonces nada yo feliz de que cuenten conmigo de poder participar de dar lo mejor de mí siempre hay el 100% en la cancha y creo que esta canción está muy 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 dura y eres la baby no privilegiada y si creo que soy la privilegiada esta generación porque conté con con una generación de hombres que que no les dio miedo apostarle a una mujer y que no que dijeron no venga que es que vamos a estos para encima y creo que este peso una muestra de eso cada uno de los artistas que que participó ha aportado mucho en mi carrera me han ayudado mucho me han hecho sentir especial fuerte grande entonces feliz feliz mira te pregunto hubo de pronto alguna presión de ver tantos caballos ahí reunidos y que de pronto cheste mostrara las canciones mira lo que hizo nathan y chander o mira lo que hizo esta persona o sea ese compromiso de romper de que tú tenías que hacer una excelente canción hubo presión ahí mira sabes que con ellos no se siente nada de presión porque son mis amigos creo que algo muy bonito que tenemos nosotros es que somos amigos y hacemos sentir al otro especial entonces en el momento en el que yo llegué hacer el video con todos que fueron como 30 horas de rodaje lo primero que me dijeron todos fue rompiste y creo que que a mí este mano este man que yo aprendí a componer viéndolos a ellos me digan que les gustó algo que yo hice creo que es muy emocionante no se siente nada de presión y antes me siento más bichota que nunca por ellos yo me acuerdo de eso yo me acuerdo de eso es increíble verdad el día te acuerdas eso es que barrio era donde íbamos Belén verdad el de dónde allá donde este man en el video en el video no 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 vamos allá en Belén ah sí 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 todos tomaron de ese cóctel está melo pero se acabó hueve madre de pronto lo más difícil de una mujer en esta industria musical que es yo creo que lo más difícil no solamente de ser una mujer sino de esta industria musical es que o corre tienes dos opciones o corres con la suerte de que algo pase mágico o un grande te ayuda entonces creo que no me tocó ni correr con la suerte ni que un grande me ayudara porque salí con una generación trabajadora con ganas de romperla y que hizo que todos pensáramos que no era difícil en el momento en el que nos podemos ir a un estudio hacer una canción y todos sentirnos acorde felices con la canción que hacemos te lo juro que siento más presión B con no sé con cualquier otra cosa pero hacer música con mis amigos que esto representa hacer música con tus amigos un nuevo inicio entonces nada creo que no hubo nada difícil y mira que suena cliché de eso de en la unión está la fuerza pero ha sido esquivo a veces verdad para el movimiento urbano en Colombia pero ustedes sembraron eso y hoy tú ves artistas de las nuevas generaciones como que no tengo que esperar que un grande me la dé yo puedo colaborar con otro que esté a mi nivel sí, la verdad eso es genial porque a la final estamos haciendo creo que música buena y todos estamos en camino a ser la mejor versión de nosotros creo que no queremos no vemos a ninguno con competencia sino que la única competencia la única meta es ser la mejor versión de nosotros mismos romperla y representar nuestra bandera en lo más alto que la gente diga Colombia la cuna de la música urbana bueno ya para cerrar la canción que más te gustó Dulce ¿sí? no lo dudo me gusta mucho la mía porque la verdad cuando la hicimos me pegué una borrachera a la hijueputa o sea es literal eso es literal literal pero no sé a mí Nathan y Shander me gustan demasiado porque a mí me gusta esa música así dulce que es bonita y dulce me parece una canción súper diferente es con un vibe hermoso entonces bueno me encantan todas pero dulce creo que es mi favorita bueno lleva 2 a 0 dulce ¿no? va ganando es que dulce es bueno ah bueno nos vamos con otro invitado entonces sí quiero bueno cierren las piernas por ahí este viene Totoy el frío y tú sabes que Totoy tira sus rafagazos a veces entonces recibamos con un aplauso a Totoy Totoy el frío aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!